En el día después de la sentencia por la tragedia de Cromañón, la tristeza que habitualmente inunda el Santuario de Once, amaneció acompañada de indignación e impotencia por algunos de los puntos del fallo. Vine a ver porque me indigna lo que pasó y yo pienso que en este país tendría que tomar un poco más seriamente la justicia porque esto no se puede volver a repetir. Los que realmente tienen que ser imputados para mí son los cabecidas, los que otorgan los permisos, los que permiten que pasen todo este tipo de irregularidades. Acá tiene mucha responsabilidad el gobierno. El gobierno en ese momento tiene mucha responsabilidad porque es el que está a cargo de todos los boliches bailables, yo pasaba todos los días por acá. Y se veían las cosas negras que estaban colgadas ahí, la tela, no sé qué es lo que era. Que es lo que produjo todo el... que se oficiaron los chicos. Después pasé al otro día y estaban todos tirados acá en el lavadero. Era un desastre. Yo estuve la noche esa y vine con mi hermana porque mi hermana quería venir, yo nunca más vine esa noche. Ese día también mi hijo iba a venir con la novia y no... no vinieron de... porque la novia no pudo salir, entonces como que zafó. Yo creo que Callejeros también fue culpable porque ellos son los que controlan, o el manager es el que controla si entran con pirotecnia o no. Me parece que ellos pueden tener un grado de culpabilidad si estaban al tanto de lo que hacía su manager. Mínimo, le tenían que haber dado dos años, o sea, ellos subieron al escenario, tocaron, pero también tienen parte de responsabilidad. Ocho años para un representante de un grupo y nada para los participantes del grupo, un poco de ruido hace, pero bueno, estaría bueno que en la sentencia digan el porqué. A los de Callejeros también se les murió banda de familiares, a los de seguridad que trabajaban para Callejeros se les murió el hijo, al que toca la guitarra se les murió media familia y... me parece cualquiera que pidan que Callejeros esté preso, son víctimas también. Vi a la madre del cantante hacer un gesto bastante desubicado de su parte. La gente estaba sufriendo abajo y la mujer era como que se estaba burlando y eso me pareció bastante desubicado de su parte. Vos estás esperando algo por lo menos que le dé un poco de alivio a las mamás. O sea, no te digo, viste, qué sé yo, que tengan toda la culpa, pero algo de culpa todos tuvieron. ¡Gracias!